Amigos y amigas, seguidores de mi canal, les comparto estas maravillosas imágenes. Una cascada de la Poza Verde aquí en Xochitlán, de Vicente Suárez. Les invito a que conozcan este hermoso lugar, lugares aún en condiciones vírgenes. Muy hermoso, muy hermoso, se los recomiendo. Una verdadera maravilla de la naturaleza. La Poza Verde aquí en Xochitlán. Seguimos viendo parte del río que nos va a conducir a la Poza Verde. Observen nada más, qué paisajes, qué maravilla, qué hermosura de la naturaleza. Un saludo especial para todos los suscriptores del canal. Les comparto un recorrido por este hermoso río. Ahorita en unos minutos vamos a llegar a la Poza Verde. Espero sus comentarios sobre este video, sobre esta hermosura que nos tocó vivir. Con la gracia y bendición de Dios, una nueva aventura por la Sierra Norte, por Xochitlán, de Vicente Suárez. Les invito realmente, yo quedé fascinado, sobre estas maravillas. Y esta es la magnífica. La magnífica y majestuosa Poza Verde. Esta es la famosa Poza Verde aquí en Xochitlán, de Vicente Suárez. Aquí vemos una cascada, una caída de agua de unos 7, 8 metros que le da vida a esta hermosa Poza Verde. Llamada así porque refleja el color, el color de esta zona selvática, zona verde. La magnífica y majestuosa Poza Verde. Una caída de agua de unos 7 metros que le da vida a esta hermosa. Gracias.